En la última calle y 19 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, un bus de los transportes Golondrina fue blanco de delincuentes. La unidad tenía tres perforaciones de bala en la ventana del piloto. Afortunadamente, ni el conductor ni los pasajeros resultaron heridos. Según narró el piloto de la unidad, dos hombres a bordo de una motocicleta roja fueron los que dispararon. Aseguró que no han recibido teléfonos celulares, la forma de operar de extorsionistas y que desconoce el móvil del hecho. El conductor dijo que es la segunda ocasión que se salva de morir en un ataque armado contra las unidades de transporte. El ayudante agradeció a Dios que no se registraran personas heridas.